¡Cambalache con Kendall Soto! ¡Apto para presentar artistas, grandes talentos como lo es Don Heriberto Apú, director de la orquesta Apú, A-P-U, la agrupación Apú. Buenas noches y bienvenido, feliz día. Claro que sí, buenas noches a todos los que nos están escuchando en este momento a través del internet. Estoy muy contento, celebrando 18 años del artista nacional y aquí muchos artistas interpretando música de todo tipo de artistas y eso pues me tiene muy motivado y muy contento. Más que unas cositas que pasaron por ahí, muy importante. Sí, pero al final de cuentas pues aquí estamos. Eso es lo más importante, estarse disfrutando los 18 años del artista nacional aquí en el bingo multicolor. Qué bueno, mi estimado Apú, que ahora se le está dando mucha pelota, por decirlo así, a todos los artistas nacionales. Yo creo que ya era hora, ¿verdad? Que después de tanto tiempo hay veces como que se pierde un poquito, pero ya estamos volviendo a recuperar esto de apoyar al artista. Sí, claro, yo creo que son como épocas, ¿verdad? Son como épocas porque a veces se ve tan difícil el apoyo, pero de un pronto a otro estamos viendo que algunas mentes están ubicándose y apoyando lo que los artistas nacionales hacemos, especialmente en el caso mío, que es la música original que cuesta un poquito ese apoyo. Y programas como los tuyos le dan ese ángel al artista nacional y nos tienen a nosotros muy contentos porque también algunas personas que están en los medios lo ven y entonces se dan cuenta de lo que uno está haciendo. Así es, correcto. Apú, vimos un reportaje hace poquito en Teletica Canal 7, saludos para los amigos de Teletica, de los salones de baile. Los lugares que se han ido perdiendo tal vez, pero que el tico quiere recuperar, pues lastimosamente algunos salones de baile. Bueno, esos sonidos no son aquí, vale la pena mencionar porque está cantando ahorita Don William Núñez, un gran talento que ahorita vamos a poner por ahí. Sí, claro. Vimos que en el mailing se presentan ustedes siempre y en el reportaje, no sé si te diste cuenta, ahí salen ustedes cuando están cantando y dicen A, P, U, la agrupación Apú. Sí, precisamente ahora, hace un momento, bueno, temprano me mandaron un video que lo hicieron por medio del celular y efectivamente, si se escucha, nosotros íbamos a tocar en ese momento cuando vimos que estaba el canal ahí y de pronto como que se nos perdieron, ¿verdad? Pero cuando nosotros iniciamos, mientras entrevistaban, estaba sonando de fondo y ahí estaba la agrupación Apú. Lo que sucede es que el mailing tiene la agrupación Apú por este año de momento, fijo todos los sábados. Fijo todos los sábados, para toda la gente linda que quieren ir a bailar y disfrutar y a pasarla bien con la agrupación Apú, 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 pues tienen que ir al mailing todos los sábados. Sí, lo único que se varía en las horas, porque hay horas de toque de 5 a 7, de 7 y media a 9 y media y de 10 a 12 y después se queda ahí con la disco. Ah, ok, entonces no es un horario fijo que ustedes tienen, ¿verdad? No, para este próximo sábado estamos a las 10 de la noche. Entonces se les recomienda a las personas para que lleguen a disfrutar de las agrupaciones que están ahí alternando también con ustedes, ¿a partir de qué hora? Bueno, nosotros empezamos a las 10 de la noche. 10 de la noche. Quería comentarle algo, hace dos sábados estamos tocando un tema que se lo dedicamos al mailing, que es un tema original y ha tenido mucha aceptación. ¿Cómo se llama ese tema? Bueno, homenaje al mailing. ¿Homenaje al mailing? Al mailing, ok. Entonces iniciamos con ese tema y cerramos con ese tema. Ah, ok, a la hora que ustedes se presentan, ¿comienzan con ese tema? Sí, y terminamos con ese tema. Y terminan con ese tema. Entonces, las personas que digamos llegaron, o las personas que digamos llegan después de las 10 y no lo escuchan, lo escuchan al final. Ah, ok, perfecto, muy bien. Y bueno, ya nos dijo el señor que aquí a los carros afuera me dice, muy lindo el tema, me gustó mucho. Y pues ya, pues yo trato de hacer que mi música sea agradable. ¿Será posible también que ustedes nos haga el honor de pasarnos ese tema mundial de estos para nosotros proyectarlo en el programa? Bueno, el tema no ha sido grabado, simplemente se estrenó el sábado. Bueno, vamos a ver cómo hacemos un pedacito ahí en el salón y se lo pasamos. Claro, excelentísimo. De verdad que nos sentimos muy contentos y de paso te felicitamos a usted, a todos los artistas. De verdad que nos sentimos muy orgullosos de poderles dar ese apoyo que siempre lo he comentado a Pucke. Que no es un deber, es una obligación de nosotros como medio de comunicación apoyarlos a ustedes. Bueno, yo también me siento muy contento de que personas como usted nos estén dando ese apoyo. Es que es la única forma de que nosotros podamos, no solamente ofrecer la música, sino la información. Yo siempre he dicho, o siempre lo he dicho a los medios, que la agrupación Apu no es solo música, sino informa. En este momento acabamos de informar lo del tema del Meli. Quiero informarles también que en el programa que estuve contigo hablamos de una película. Correcto. De la película El baile de la gacela. Por medio de las redes sociales se dio la fecha. ¡Nombre! Sí, es el 11 de octubre. ¿El 11 de octubre? En todos los cines. ¡Ay, qué bien! Pero hay algo interesante. Dígame, dígame Apu. Bueno, yo les voy a contar algo. Dígame. En junio, el 13 de junio del 2017, yo firmé un contrato con la compañía Dos Sentidos para que mi música fuera parte de la... Bueno, un contrato, ¿verdad? Una negociación. Ajá. Bueno, pues cuando me mandan la fecha, me llevo una doble sorpresa. ¿Qué pasó? Cuéntenos. Porque el 11 de octubre es mi cumpleaños. No le puedo creer. Pues sí, creo. O sea, ¿se va a doble regalo usted entonces? Tres veces. ¿Tres veces entonces? Sí, porque el 11 de octubre yo lo declaré como el aniversario de la agrupación Apu. No le puedo creer. Así, el aniversario. El 11 de octubre, mi fecha es natalicio. Ajá. Y en el aniversario de la agrupación Apu. Ahora, el 11. El 11. ¿Y también? La agrupación Apu, que tenemos oírte. Ok, ok. Y el 11, precisamente, la fecha de la compañía anuncia que en todos los cines de Costa Rica, el tema, la película, el baile de la gacela, se va a hacer la presentación. 11 de octubre, entonces. 11 de octubre. Perfecto. Quedan con 20 invitadas e invitados todos y apoyando siempre al artista nacional hoy en el Día de Ustedes. Sí, y que la película trae cinco temas. Cinco temas trae. Tico Fin, Rico Chachachá. Ay, que es que qué éxitos. Majestosa Cumbia y Sol de mi Tierra. Ay, me encanta. Oye, ya los están llamando para que vayan a cantar. Sí, pero que nos den un chancecito. Sí, porque estamos en entrevista, pero ya los quieren oír. La gente ya los quiere oír a ustedes. Bueno, pues vamos a entrar con Tico Fin ahorita. Por favor, dedicado a Kendall Soto. Claro que sí. Dedicado a todos los que nos están oyendo. Apu, de verdad que es un gran placer para nosotros. ¿Qué le parece? Mándame ese pupilo suyo para acá también. Bueno, es que siempre me acompañe en la mano derecha mía. Esa es la mano derecha. Gustavo, Hernando, lo que pasa es que Gustavo es muy chistero, ¿no? Sí, no, pero veo que es muy... Tienes que tener que tener cuidado. Pero no importa, vamos a llamarlo, Apu, para que ustedes se vayan preparando mientras tanto por ahí. Buenas noches a todos y seguimos aquí con Kambalache. Kambalache, Kambalache, Kambalache. Eso, papá, excelente, muchas gracias. Que Dios me lo bendiga. Muy comercial ese tema. Ah, le gustó, le gustó. Aquí se lo pongo un momentito aquí para que lo escuchen. Entonces, aquí de fondo, para... Ya que usted me va a complacer, yo te complazco, entonces. Eso es así. Ahí está bien. Ahí. Tiene que ser muy un aparecido usted. Ya está hecha. Ya está hecha. Apu, muchas gracias. Que el Señor me lo bendiga. Un placer. Éxitos y verdad, felicitaciones. Pues, a todos, que sigan apoyando este programa, porque es un programa... Gracias. ...excelentísimo. Apoya al artista nacional y, además, se puede vender también. Claro, de todo, vendemos, así vendemos aquí. Así es. No anda nada para la venta, ahí. El disco ya se fue. ¿Ya los vendió? Qué bendición. Bueno, no, que me encontré con don Víctor Láscari. Ajá. Y antes de irse, le hablé de lo que estaba haciendo, y ya me invitó a la Asamblea Legislativa. Ah, ok, perfecto. Está bien. ¿Y qué? Le llamó mucho la atención todo lo que yo estaba haciendo. Muy bien, muy bien. Y usted sabe que él fue uno de los que, lo de la ley, ¿verdad? Sí, 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 perfecto. Y entonces, este, le llamó mucho la atención, dice, lo que me acabas de decir, que no se los puedo decir ahora. No, no, no. Dice, vamos a empezar a trabajarlo ya para el próximo año. Perfecto, perfecto. Así que, me tiene muy contento la visita acá, me dio algo bien y por ahí. Ok, 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 Apu, perfecto. Entonces, muchas gracias, que Dios me lo bendiga. Yo te dejo a mi amigo... No, no, excelente. A... A... A Tavito, a Tavito. A Tavito, a Tavito, a Tavito. Famoso Tavito. Papá, vamos a darle entonces ahora, aquí estamos totalmente en vivo, mis amigas. Estamos transmitiéndonos en este momento en todas las pantallas del Gran Bingo Multicolor. Así que, nos sentimos muy contentos definitivamente por el apoyo que nosotros le brindamos como medio de comunicación a todos los talentos, a todos los artistas. Y no es para menos.